Esta mañana arribó a la incontrastable la Ministra del Ambiente Fabiola, Marta Muñoz Godero, para dar inicio a la obra del nuevo Centro Regional de Pronóstico Meteorológico, Estación de Predicción e Innovación en Junín, por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, en la provincia de Concepción. Estación meteorológica que no solamente va a servir para la región de Junín, si no esta es una sede macro regional, vamos a tener cuatro regiones en donde los datos, la información, la investigación se va a concentrar aquí. Y eso es muy importante, porque a más investigación, a más información de calidad, podemos tomar mejores decisiones. Asimismo, dentro del plan de trabajo del Ministerio del Ambiente está la gestión de los residuos sólidos, un problema latente a nivel de toda la región Junín, que son los rellenos sanitarios. Bueno, parte de lo que estamos haciendo ahora nosotros es acompañarlos en los procesos para cierre de botaderos, por un lado, y en la elaboración de sus proyectos para tener rellenos sanitarios y plantas de tratamiento que permitan manejar esos residuos. Pero sí, ya hemos empezado con algunas denuncias por incumplimiento de las normas ambientales, porque no se puede seguir quemando la basura, no se puede seguir tirando como sea. O sea, las municipalidades tienen que tener algunas acciones. De repente, pequeñas al principio, pero ir poco a poco. Lo que no pueden hacer es no hacer nada. Pero quien aprovechó la visita de la Ministra del Ambiente en esta actividad fue el alcalde electo del Distrito de Entambo, Carlos Curicinche Eusebio, quien le solicitó a la titular del Ministerio una entrevista para dialogar sobre el tema de residuos sólidos. Sí, lo que queremos es no esperar todavía el primero de enero del 2018, sino ahora, en este par de meses que queda este año, y hacer las coordinaciones e informarle la situación crítica de la basura que se encuentra en el Tambo, Huancayo y Chica, y darle una solución técnica. Y creo que el Ministerio de Ambiente tiene los mejores técnicos del país y tiene la obligación de asesorarnos y también ser parte de la solución que debe tener en el distrito. Esperemos que, como solicita una entrevista, no queden palabras las intenciones de solucionar los problemas de residuos sólidos de este distrito y no sea solo el afán de figurar para las cámaras. Por otro lado, durante la rueda de prensa, Muñoz Dodero también declaró sobre la crisis de fuerza popular. Yo creo que los partidos políticos son importantes, son parte importantísima de una democracia y yo espero que el fujimorismo, como un partido político, pueda encontrar los mecanismos de diálogo y de solución de sus propios temas, porque eso va a fortalecer su trabajo en el Congreso. El Presidente de la República, el Premier, los ministros, estamos siempre dispuestos al diálogo porque creemos en el trabajo en equipo. Y siempre va a ser más fácil trabajar en equipo con un grupo que quiere dialogar y que está cohesionado que a veces hacerlo con varias facciones. Por eso yo espero que realmente, en la medida de lo que corresponde, ellos tengan sus discusiones internas y puedan resolver lo que usted llama crisis. De igual manera lo hizo con el tema del diálogo que el Presidente de la República habría realizado con congresistas fujimoristas. El Presidente Vizcarra siempre conversa con los ministros, de hecho no es la primera vez que se conversa con congresistas, al contrario. Parte de lo que nosotros hacemos, yo misma converso también con congresistas de diferentes bancadas y lo que a nosotros nos importa es siempre tratar de fortalecer el trabajo en equipo. Tratamos de identificar aquellos temas que son los temas de la agenda nacional. Por ejemplo, la lucha contra la anemia. Ese es un tema en el que todos y todas tenemos que sumarnos. Eso es parte de la agenda de conversaciones que tenemos como país, como autoridades. Al mismo tiempo refirió sobre la observación de la norma que beneficiaría al expresidente de la República, Alberto Fujimori. Quería unas observaciones. ¿Usted comparte sobre lo que dijo? Bueno, nosotros tenemos una posición en el Ejecutivo, que es la que el Presidente le ha transmitido al Congreso de la República. Creemos que es importante que se pueda analizar más a profundidad la norma. Compartimos con el Presidente plenamente su opinión y de hecho la ha hecho llegar al Congreso y nosotros esperamos, estamos confiados en que el Congreso podrá debatir la norma a mayor profundidad y ojalá pronto tengan una nueva propuesta.